Muy buenos días, tardes, noches, o de madrugada, o a la hora que nos estén viendo, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es esquina del cine número 109 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes, ¿cómo estás señor Brijandes? Muy bien, aquí les presumo mi recién adquirido vaso de doctor extraño, doctor centella Doctor extraño, doctor strange, o bien como se conoció en México en sus inicios en los sesentas, finales de los sesentas, como doctor centella Y así le llamaremos el día de hoy Así es, entonces, señor Brijandes se adelantó porque en este episodio vamos a hablar de la nueva entrega No, ya presenté mi vaso ya, la gente debe asumir por el título del video Así es, entonces en este episodio precisamente vamos a hablar del doctor centella La nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel Una película dirigida por Scott Derrickson Y que precisamente al día de hoy que estamos grabando este episodio Se estrena en salas comerciales Señor Brijandes, ¿cuáles son sus comentarios de esta nueva apuesta del universo cinematográfico de Marvel? Que dicho sea de paso, es un pequeño cambio Porque, digo muy pequeño y ya eventualmente lo voy a mencionar Porque ya estamos entrando con un personaje como se le conoce, ¿no? El hechicero supremo, ya están en cuestiones de magia, hechicería Misticismo, ¿no? Misticismo, mundos paralelos La mente a su máxima potencia ¿No? Territorios de Calimán, ¿no? De su ídolo Así es, exacto Qué bueno que lo mencionó el señor Brijandes Porque eso mismo había pensado Ya estamos en territorios tipo Calimán Aunque Doctor Extraño sí llega como a... ¿Después o salió antes? ¿Cuál de los dos es primero? Es primero Calimán No, es Calimán Si no me equivoco, creo que es Calimán Sí, porque Calimán creo que salió a finales de los cincuentas Entonces, es un personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko Entonces, eso es como quererle dar entrada a otros universos que maneja Marvel Ya, como lo hemos visto con Capitán América, Iron Man Pues es un poquito aterrizada las historias a la Tierra Con Guardianes de la Galaxia, pues ya se vio un poquito más cósmico, espacial Sí, yo ya... Y ahora ya como... Llevan a otro plano Así es, ¿qué opinas, señor Brijandes, de Doctor Centella? Sí, pues creo que es una película que no pudo haber existido antes de Iron Man, ¿no? O sea, sí... Claro, claro, claro Sí había que plantear todas estas cosas El cine de cómics tuvo que convertirse, pues en lo que ya se convirtió hoy Como ya más aceptado por la masa, por así decirlo Sí, 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 sí Si recuerdan, Iron Man empezó como algo muy realista Le debía más a Batman, ¿no? que a los cómics Claro O sea, como ese grado de realismo Sí, incluso el personaje, ¿no? El hombre millonario que construye su propio traje Ajá Ya con el tiempo, como dice tú ahorita, ya con Guardianes de la Galaxia Ya como la... El público, la gente ha venido a entender cómo se forman estas cosas Digo, incluso, por ejemplo, yo... Lo he dicho muchas veces Yo no entro a estas películas como fan de los cómics Yo sí, le he leído algún ejemplar de alguno Alguna vez, o sea, es... Y es mucho, pues, ¿no? Pero, pues, eso también se vale, ¿no? Estas películas creo que en su mayoría quienes la leen no son... Quien las ven, perdón No son lectores originales del cómic Entonces el chiste es que puedan traspasar como a ese lenguaje, ¿no? Y la segunda también, este... Yo sí... Esta película regresa como las historias de origen, ¿no? Porque venimos de un Civil War Donde ya entendemos cuáles son todos los personajes De dónde vienen, lo que están haciendo Doctor Strange regresa a estas historias de origen como Ant-Man Como las que mencioné hace rato Como la primer Thor, pues, ¿no? Nos tienen que plantear un mundo Y lo que hace que me guste bastante esta película Ya no nomás es por ese lado de... Como un personaje nuevo Sino por el tipo de temática Sí Y las cuestiones visuales que aborda, ¿no? Y la capa Yo... La capa esa que le limpia las lágrimas y la sangre, ¿no? Donde, pues, también entro yo a la película Como fan del cine y de las experiencias audiovisuales, ¿no? Yo le he dicho... Así como me gusta un Neon Demon Me gusta también un Guardians de la Galaxia Este... Más que por... Cualquier otra cosa Por las experiencias audiovisuales, ¿no? Entonces creo que Doctor Strange He escuchado o he estado leyendo cosas De que es una historia de origen más Que pierde como mucho tiempo en ciertas cosas Yo creo que realmente a lo mejor No le presté mucha atención a eso Porque yo estaba como más enfocado En lo visual Y creo que ahí es donde cumple Y yo lo decía cuando salíamos de la sala Que creo que es un antes y un después De efectos visuales Le doy este... Bueno, no más a Scott Derrickson A todos sus artistas visuales Pero también a él y a toda la gente Que mantuvo el control de imágenes Exacto Porque hay una secuencia Donde el tiempo de las cosas va para atrás Mientras los que están peleando van hacia adelante De hecho, todo Hay una persecución como en edificios flotantes Desde las primeras escenas Cuando aparece el... Ah, sí, al principio El ancestral El ancestral con... Que es una... Lo que Inception hizo Esto lo multiplica como a la quinta potencia, ¿no? Sí, entonces Todos sus conceptos Las peleas Se me hicieron muy innovadoras Y bueno, aparte Vení Cumberbatch Como Doctor Strange También hizo Su carisma arrogante Que desde Sherlock Le conocemos Pero te cae bien también Sí, sí Y si estás con él Todo su paseo De... Como de un hombre lleno de ego Hasta su autodescubrimiento Entonces Tiene muchos elementos Que sí, a lo mejor es Como decíamos Ahí de bromas Filosofía y diluida ¿No? Por el hombre blanco Pero Pues ya ahí también Ustedes quédense Con lo que les interese De este tema Yo repito Como experiencia audiovisual Creo que es de las mejores Que Marvel O el cine de cómics Ha entregado A mí sí me gustó Pero Voy a señalar Algunos puntos Y creo que voy a retomar Eso que tú acabas de mencionar Sobre la historia de origen Creo Que el universo cinematográfico De Marvel Y lo voy a mencionar Desde un principio Yo no soy pro Marvel Porque aquí En varios episodios Me han atacado Cuando hablamos de DC Me han atacado Diciendo que según A mí me gusta DC Pero se contradicen Porque me atacan Diciendo que yo soy pro Marvel Le ataco DC Y cuando digo que algo Me gusta de DC Pues que Ataco Marvel ¿No? Entonces Yo estoy en la misma postura Yo no soy fan De los cómics Leí cómics Cuando estaba niño Pero no soy fan De ellos No hay un personaje En específico Que haya seguido A excepción de Calimán Que es un cómic mexicano Y que sí lo leía Y me mien ping Pero me estoy refiriendo A las dos marcas ¿No? Marvel y DC No lo seguía Entonces yo los veo Como películas Como un producto Este Como usted dice Audiovisual Es de espectáculo ¿No? Entonces En esa parte Tú mencionas Que es una historia De origen A diferencia De las de Capitán América Sin embargo Pues ahí estamos viendo Ya secuelas ¿No? Ya no se puede entrar A la historia de origen Ant-Man no me gustó tanto Porque yo sentí Que era un poquito Más tradicional Que curiosamente Los diez minutos Que más me gustaron De Ant-Man Es cuando entra Esta dimensión Microcosmos Ahí está Porque visualmente Es lo que Doctor Strange Hizo a lo largo De toda la movie ¿No? Claro Me gusta que se experimente En el cine O sea Me emociona Que gente Vaya al cine Y pague un boleto Y de pronto Reciba esta experiencia Visual Bizarra Psicodélica Haciendo homenaje Pues a lo que lo creó ¿No? Entonces A lo que voy yo es A mí me gustó Se me hace una película Correcta En muchos sentidos Maravillosa Visualmente Y Correcta En el sentido De que Al igual que Marvel Tiene ya un molde Un molde Bien hecho En el que ya no Se salen Como Ya no arriesgan En lo visual Sí Pero ya no arriesgan En cuanto a la narrativa En cuanto a las temáticas Es correcta En el sentido De que Tenemos Buenos actores Que interpretan Maravillosamente bien Sus papeles Penny Cooper Lo hace muy bien Como Doctor Strange Matt Mikkelsen Matt Mikkelsen Bueno A mí el villano Me sigue Tilda Swinton Tilda Swinton Muy bien como El Ancestral Como Mordo Rachel McAdams Aunque sale poco Está padre ¿Qué onda estaba ahí Rosario Dawson? Sí Exactamente Pero bueno Ella pertenece a Netflix Pero es Marvel En esa parte Se me hace correcta Sin embargo Sí No me agradó Mucho lo de la historia De origen Sé que lo tienen que hacer Sé que es la primera Película de Doctor Strange En las escenas finales Pues que era difícil Nos están abriendo Ya hacia dónde va El personaje Hay dos escenas finales No se las vamos a escogiar Para que se queden Al final Pero para que se queden Pero la primera Ya te está abriendo Las posibilidades del personaje Y hacia dónde se va a ir ¿No? Entonces eso está bien Sin embargo Te digo Eso de la historia de origen A mí me limita un poco Porque siento que estoy viendo Lo mismo Es casi las mismas situaciones De así lo conocemos Así se transforma Estos son los eventos Que va a enfrentar Y cómo llega al final Creo que hay una ABC Que está bien Digo está bien Marvel lo ha hecho muy bien Y lo demuestra nuevamente Pero entre las fallas Vuelvo a ver villanos Genéricos Que a pesar de que Es Matt Michelson Yo sí quiero abrir ahí Ese paréntesis O esa discusión De cuál es la Cuál es esta obsesión Por la gente De que el villano Tiene que ser memorable El villano tiene que ser memorable Porque tiene que causar Una amenaza Para el personaje Cuando la amenaza Es tan genérica No Si hay una amenaza Ahí al mundo No pero es muy genérica Si hay una amenaza Después todas las películas Tienen una amenaza Estuvieron a punto De llegar a lo mismo De la luz En el cielo Estuvieron a punto Se burla de eso Ajá Porque afortunadamente Ponen la luz Y luego la ponen Afortunadamente Entonces Esa parte Los villanos Si son importantes Son importantes Porque tienen que causar La sensación de amenaza Que creo no ha existido En muchas películas De Marvel Incluso Ant-Man Incluso Capitán América Civil War Ese tipo A eso es a lo que voy Matt Michelson Está bien Es uno de mis actores Favoritos Pero creo que el personaje Es un villano Cualquiera Eso es lo único Que voy a mencionar No es el foco Es Doctor Y la parte Si por eso dije Que en esa parte Está muy bien Y por otro lado Me da gusto De Scott Derrickson Que haya tomado Esta película Creo que es un trabajo Bien Pero no maravilloso A mí no me pareció La película maravillosa Me pareció una película Correcta Dentro de los De los parámetros De Marvel Sin embargo Me preocupa Que Son como la comida rápida Pues ¿Por qué es famosa La comida rápida? Porque a cualquier lugar Del mundo al que vayas Vas a comer exactamente Lo mismo Bajo la misma receta Como si varían los ingredientes No Por país Bueno Un poquito Sí Mayonesa en Holanda A las papas fritas A lo que voy es Por eso son famosas Las comidas rápidas Entonces creo que Marvel Sabe muy bien su molde Sin embargo Yo estoy a la espera De que también Como en la comida rápida Algún día Vaya a haber Una hamburguesa especial En el menú ¿No? Un cambio Entonces Y lo digo porque Ya viene la película De Captain Marvel Con 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 Y Paul Figge Ya dijo que Va a ser una historia de origen Entonces Volvemos a lo mismo Kevin Feige ¿No? Kevin Feige Volvemos a lo mismo ¿No? A las historias de origen Otra vez el molde Entonces está bien Digo está bien Como lo dije La comida rápida Por algo es famosa Simplemente espero Yo creo que es reducirlo A algo que Por ejemplo Anteman es una historia de origen Y a mí esa película No me gustó Pues no Porque creo que la historia No aportó como nada Sí Algo que salva Algo que salva Doctor Centella Es lo visual Por eso Y siento que es una gran aportación Al cine Sí, sí, sí Y siento que es un paso adelante Para Scott Derrickson Que como decías tú Empezó haciendo Hellboy Hellraiser Hellraiser, perdón Estoy que Sí, verdad La de Inferno En el 2000 En el 2000 hizo una de las tantas secuelas Sí, la que se llama Hellraiser Inferno En el año 2000 Luego empieza con este Ya entra con Emily Rose El exorcismo de Emily Rose Véanla Es una gran película Hizo el día Que la tierra se detuvo Que esa yo no me acordaba Que la había hecho Ah, es verdad Que no es tan mala No, yo pensaba que este era Su primer pie dentro del monstruo Ya lo había puesto Bueno Si es por lo que es Marvel Ah, no, sí Pero ya había hecho esa El día que la tierra se detuvo Hizo una película con Eric Bana Así de Eso no es muy buena Entréganos del mal No, líbranos del mal No, eso no es muy buena Que por eso Que por cierto Joe McHale Hace un papel ahí serio Y pues ahora Doctor Señor Así es su gran Este Y digo Creo que si Lo hace bien Si tenía que haberlo hecho Un gran director Sobre todo Para tener control De lo visual Porque se Creo que por ejemplo Llega a niveles de caos En espectáculo Que un Michael Bay Hace entre las manos Pero no llega a la confusión Bueno, eso sí Exactamente O sea, esos pasan por edificios Y destruyen Y cosas masivas Al contrario No llega a la confusión Llega al espectáculo Que impresiona O sea Por eso Llega un momento Ajá Que estoy totalmente de acuerdo contigo Y para mí eso es suficiente Llegó un momento En que estaba yo Que estamos viendo Pero se ve bien O sea Hasta cuando unos carros bajan Sí, de hecho Se hacen como gotas de agua Si la pueden ver en 3D Yo recomiendo que la vean en 3D Porque creo que también Eso Vale la pena Le añade como cosas Y yo creo que para mí Eso es Como fan del cine Para mí creo que eso es Suficiente Y no le estoy pidiendo Como más cosas a la película O sea, para mí Yo no tengo como esta obsesión Fuera de los de Batman Para mí los villanos Si son buenos Malos Yo no Lo detecto Para mí siempre el protagonista Pues es el héroe Entonces Mientras yo esté con él Todo el tiempo Y creo que pues Estuve ahí todo el camino Con Doctor Strange Me gustó como su crecimiento Como acepta él El rol de traer esa capa Y que lo busca él Y cómo él acepta el rol De este hechicero supremo No sé Tiene como elementos Muy buenos Visuales Y conceptos Que nos recuerdan A Matrix Nos recuerdan a Inception Inception, Matrix Y recordamos que Matrix También tiene mucha influencia De los cómics Entonces Yo a lo que voy Es eso pues De Marvel O sea, sí me gustan Sus películas Sí las disfruto Pero Es eso Es ese molde Ese molde Que ya lo estoy viendo Y no lo quiero decir En el Bueno, no sé Como lo quieran interpretar Repetitivo pues En cuanto a lo narrativo Lo visual es otra cosa Creo que Scott Dirickson Y él lo decía En una entrevista Para cine premier Una entrevista que hace Penny Oliva Por ahí se tiene la oportunidad De checarla Él dice que se esforzó mucho Por ese trabajo Dice No crean que a mí me lo dieron Porque a tú Scott Dirickson Vas a hacer la película Dice No lo dijo como tal Pero uno así lo interpreta Prácticamente es como un concurso De a ver Quién me entrega la mejor historia Dice Scott Dirickson Yo traté de todo ese misticismo Que a mí me gustaba Doctor Strange Poderlo amoldar a un universo Que se conectara Con el que ya estaba hecho Por el cine Y creo que eso Es el mayor logro De esta película Sí, porque ahora Ya te Terminas la película Sabiendo cómo se conecta Con el resto Claro Y qué posibilidades Exacto eso Qué posibilidades Te está abriendo también Y dices Ah, ok Y entiendo cómo esta pieza Encaja con el resto Y hacia dónde va Y por ejemplo Para el Por ejemplo yo que Como los que recuerdan Nuestro review de Civil War Yo no estuve tan satisfecho Con esa película Creo que Doctor Strange Me recupera como La cierta confianza No tanto en Marvel Sino en general El cine de superhéroes ¿No? Sobre todo En qué tan bizarros Se pueden permitir ser Y también está muy padre Eso que escojan Este tipo de directores Está James Gunn Con Guardianes de la Galaxia Bueno, él es otro Ahora Scott Derrickson James Gunn es otro Que una vez Que él llegó a decir Que él no estaba Pues cuando le pinchaban Guardianes de la Galaxia Pues él no sabía Qué hacer con ellos Pero luego se dio cuenta Que si Marvel Se puso en contacto con él Era porque A lo mejor podía aportar algo Él viene de trauma Y todo ese cine Ve Y algo que Fíjate Qué bueno que lo mencionas Porque Scott Derrickson Dice Probablemente fue porque Por poner ejemplos Como la película El exorcismo de Emily Rose La película Habla de lo sobrenatural Y lo real Entonces en Doctor Strange Están en el mundo real Y hay un balance Entre lo místico Y entonces yo creo que En esa parte Sí admiro Admiro muchas cosas A lo mejor van a entender mal No estoy hablando mal De la película Nada más La cuarenjera de Marvel No, no Nada más es esa parte Es esa parte que Así como que me hace ruidillo Pero todo lo demás Creo que estoy Vale mucho la pena Doctor Strange Y respecto al villano En la segunda escena Final de créditos Hay una pista Sobre un nuevo villano Que probablemente A mi parecer Se puede desarrollar De buena manera Spoiler Pero bueno No, que hoy nomás Dije un villano No dije quién Vean Doctor Strange Doctor Strange Compren su capita Eso va a ser Eso es Qué bueno que lo dijiste Eso va a ser popular La capa Yo no sabía que la capa Tenía vida propia Entonces Pues yo tampoco Asumo que eso estaba basado Y como tú dijiste al principio Usted le limpia las lagrimitas Y todo Entonces Entonces Sin tú hubiera que darle Una calificación A Doctor Extraño Doctor Yo le doy Un 8.5 A Doctor Strange Señor Rijandes Pues para no haberle gustado Le doy una calificación muy alta Yo le doy ¿Ves? Yo no dije que no me gustó Yo le doy un rotundo Y completo 10 ¿Escucharon? 1, 0, 10 Doctor Strange Excelente Señor Rijandes Genial Qué bueno que lo diga 10 Y a mí Repito No es que no me haya gustado Por eso le doy 8.5 Simplemente me hicieron un ruidillo Algunas cosas Que ya me vienen haciendo ruido Desde hace mucho tiempo Del universo cinematográfico De Marvel No le gustó Así como ya dijo Que no le gustaba Capitán Marvel Tampoco No, dije que me Que me preocupa un poco Que Yo ya le puse 10 Es a Brie Larson Sin haber visto Sin haberla visto Ok Pues con eso Nos despedimos Señor Rijandes No sin antes Invitarlos a que ingresen A nuestras redes sociales Principalmente Facebook.com Diagonal Esquina del Cine ¿Dónde lo puede encontrar usted? A mí me encuentra En Twitter Y en Instagram Arroba Rijandes Y a mí en Twitter En arroba Esquina del Cine ¿Y dónde más? Para toda la cuarta temporada Esquina del Cine En nuestro proyecto alterno Llamado Horror 24 Donde hablamos de entretenimiento De terror Cine, televisión Muchas cosas más También series web Videoblogs Y un montón de contenido Digital en línea Pueden entrar a Telenu.tv Es una plataforma Completamente gratis Con dos clics Ya están registrados Así que Pues los invito A que se unan a Telenu.tv Y con eso Nos despedimos Hasta la próxima Adiós